Llegaron casa por casa. Trata del personal de salud que realizaron un barrido comunitario en el cantón Ato Nuevo de San Miguel y sus colonias. Con el fin de verificar, con el fin de verificar las condiciones de salud de los habitantes. Y las viviendas pertenecientes a la unidad comunitaria de salud familiar, el Zamorán. La comunidad que se va a intervenir es la comunidad de Ato Nuevo principalmente. Contamos aproximadamente con 206 recursos del personal del Ministerio de Salud. La población beneficiada con esta actividad son aproximadamente 5.305 habitantes, 1.081 viviendas. Vamos a intervenir aproximadamente 19 caceríos. El objetivo de esta actividad es visita casa por casa. Las autoridades sanitarias explicaron que estas actividades se están haciendo frecuentemente en todo el territorio nacional, con el fin de controlar los casos de coronavirus. Cada unidad se ha programado con sus comunidades para poder ir a la búsqueda intensa de casos. Eso nos ha ayudado bastante a poder controlar, ¿verdad? Aquellos pacientes que por alguna u otra razón no están consultando en los hospitales o en las unidades de salud. Y nosotros vamos a la casa, hacemos la identificación. Si hay personas que presentan sintomatología, se les aborda, ¿verdad?, en los primeros momentos de la enfermedad. El personal de salud que desde tempranas horas se desplazó a todos los lugares del cantón Ato Nuevo llevaban también medicamentos para las familias donde hay casos sospechosos de COVID-19. Andamos con kits, ¿verdad?, con los kits de tratamiento ambulatorio COVID, ¿verdad? Estos kits, si se encuentra algún paciente sospechoso, se le entrega el kit, ¿verdad?, se llena la papelería correspondiente y se le da un seguimiento a este paciente, ¿verdad? Con este barrido sanitario, las autoridades de salud buscan más casos sospechosos de COVID-19 y así brindarles el tratamiento adecuado. Con imágenes de José Zelaya, Fidel Hernández, Noticiero TVM.